Una vez más estamos alegres y contentos porque tenemos la oportunidad de compartir un tema más de nuestra lección Inverso. Y hoy es un tema muy interesante y como pues ya usted bien sabe nuestra forma de trabajar, traemos invitados especiales y hoy está con nosotros Natalia. Una vez más Natalia ha estado con nosotros y queremos preguntarle. Natalia, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Es un placer enorme poder nuevamente compartir con ustedes este espacio de Inverso. Qué bueno, me alegra mucho Natalia. Y bueno chicos, allí donde están quiero invitarles para que vamos entonces a cerrar nuestros ojos y vamos a orar para comenzar con la dirección de Dios. Oremos. Maravilloso Dios, Padre, queremos darte las gracias porque nos has cuidado, has bendecido nuestra vida y en estos momentos al estudiar o repasar un poco de esta lección queremos pedir tu bendición. Acompáñanos oh Dios, háblanos y danos sabiduría para comprender lo que vamos a estudiar. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno chicos, ya estamos en nuestra octava semana de esta lección tan interesante. Y esta semana Natalia nos traía un tema muy interesante, ¿no? ¿Cómo se titulaba el tema esta semana? Bueno, esta semana se titulaba el mensaje de la salud. Importante. Tremendo, sí. Muy importante en nuestra vida y más nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque precisamente la salud es uno de los principios que Dios instauró en su palabra pues para que nosotros los seres humanos viviésemos de una forma adecuada. ¿Qué podemos nosotros decirle a los chicos, Natalia y la gente que nos escucha con respecto pues comenzando con esta lección sobre una vida saludable? Bueno, la vida saludable efectivamente es algo que actual, en la actualidad es súper importante, ¿sí? Porque se han tenido muchos conceptos o que genera una vida saludable que te lleve a tener una plenitud para todas las actividades que realices cotidianamente, ¿sí? Una vida saludable te genera tener la capacidad, la energía, la actitud, el semblante de poder dar todo de ti, ¿sí? Y eso te genera estar bien mentalmente, espiritualmente y físicamente también. Ok, interesante. Natalia y chicos, dicen según pues las estadísticas que los adventistas viven entre ocho y siete años más que la gente normal, que la gente cotidiana, los adventistas. Y algo que me llamaba mucho la atención en esta semana es sobre las zonas azules, las zonas azules que nos hablaba allí el texto, en especial una de ellas bien reconocida porque en esta zona hay mucho adventista y es Loma Linda. Estas zonas azules especialmente pues tienen ese nombre, ¿por qué? Porque en estos lugares la gente suele vivir mucho tiempo más que la gente cotidiana. Y allí en Loma Linda, en Estados Unidos, esta región, precisamente la gente que más vive pues son los denominados adventistas del séptimo día. Sí, somos nosotros. ¡Uy, qué título! ¡Claro, es un privilegio! ¡Súper bueno! Hace poco, mira, hace poco yo vi en Netflix un documental precisamente sobre eso. Sí, perfecto. Siete lugares y entre ellos estaba Loma Linda. La persona yo investigaba, también encontré por allí que está Okinawa, una isla en Costa Rica, si no es si mal, diferentes lugares. Y es bonito encontrar que hay personas que incluso aún no teniendo quizás el mensaje que nosotros tenemos intentan cuidar su salud, su vida. ¿Qué podemos nosotros? Bueno, pues precisamente la Biblia nos enseña o nos muestra que uno de los principios que Dios demanda de nosotros es eso. Natalia, ¿nuestro cuerpo es mío? ¿Me pertenece? ¡Uy, excelente pregunta! Mira, eso lo planteaba en verso. Decía, ¿somos dueños de nosotros mismos o Dios es nuestro dueño? Efectivamente, a veces generamos en que yo, yo y únicamente yo, ¿verdad? Pero mira lo que decía, dice, el modo en que tratamos nuestro cuerpo demuestra lo que realmente creemos sobre esta importante cuestión. Entonces, ahí viene, somos nosotros dueños de nosotros mismos y aquí responde esta pregunta y dice, ¿Pertenecemos a Dios? ¿Y saben por qué? ¿Saben ustedes por qué pertenecemos a Dios? Bueno, lo primero es porque Dios nos creó. Y en segunda instancia, Él nos redimió del pecado. ¿Sí? Sobre la base de todo lo que Dios ha hecho por nosotros y de toda la misericordia que nos ha mostrado, hay un personaje en la Biblia que nos pide que seamos qué, cristianos. ¿Qué nos dice? Que seamos sacrificio vivo. Sacrificio vivo, exacto. Que nos presentemos ¿cómo? Que nos presentemos vivos con toda nuestra energía y poder, con toda nuestra energía y poder, dedicados ¿a qué? Al servicio de Dios. Es un tema que realmente a veces decimos, ¿qué es sacrificio vivo? O sea, ¿qué se te viene a la mente cuando dice sacrificio vivo? Hay muchos términos, ¿verdad? Y si lo preguntamos, cada persona tiene un significado o un contexto diferente de esto. ¿Para ti qué sería presentarnos como sacrificio vivo? Bueno, precisamente, primero, sacrificio. Yo creo que cuando uno hace un sacrificio, es entregarlo todo por hacer eso. Es como, por ejemplo, cuando yo hice mi semestre. Yo me tengo que sacrificar para alcanzar el semestre. ¿Y yo qué hago? Yo tengo que trasnochar, madrugar, hacer lo que sea con tal de... Entonces, cuando Dios me dice que sea un sacrificio vivo, precisamente es porque quiere que nuestra vida sea abnegada a cumplir su palabra. Y saben, muchachos que nos escuchan, y Natalia, 1863. Fue un año muy lindo, interesante. ¿Por qué? Porque fue en este año cuando Elena White tiene la visión en relación a la Reforma ProSalud. Natalia, ¿sabe cuánto duró más o menos esta visión? Dice que allí que 45 minutos. Imagínense eso. Y allí Dios le mostró sobre el cuidado, el sol, el agua, el ejercicio, que debía la gente evitar. Porque en esos momentos, en ese tiempo, la gente muchas veces pasaba a los púlpitos y estaba fumando su tabaco o tomando té o café. Pero todo eso fue mostrado a Elena White por medio de una visión y fue allí donde se hizo esa reforma, o Elena escribió, sobre la Reforma ProSalud. Exacto. Tú decías algo importante, Natalia, chicos. Miren, nosotros debemos comprender que este cuerpo no es nuestro. Y nosotros muchas veces decimos, ay, pero es que es mi vida. Y yo hago con mi vida lo que quiera. No, estamos equivocados. Esta no es nuestra vida. Es prestada. Dios nos la ha prestado. Y nos la ha prestado con el único propósito de que vivamos felices, de que vivamos bien. El propósito de Dios nunca fue que nosotros muriésemos de un cáncer. El propósito de Dios nunca fue que nosotros muriésemos de una cirrosis, de unas enfermedades. No. Dios siempre buscó la forma, desde el principio del huerto de Edén, de guiarnos por una forma de vivir saludable y que todo esto comunicara con Dios. Ahora, algo que nosotros vemos en el libro de Romanos, el capítulo 12, Natalia, es que nosotros debemos dedicar el ser entero. Y era lo que tú decías, el sacrificio vivo. Pero yo quiero allí tocar, pues, también un punto interesante. Vámonos al jardín de Edén. Perfecto. El primer pecado. Bueno, en esa tierra, ¿no? Porque ya decía el cometido pecado en el cielo. En esa tierra. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué tiene que ver nuestra alimentación con el primer pecado? Con el primer pecado. Mira que es un ejemplo que actualmente se aplica mucho. Y decimos, a pesar de haber sido tanto tiempo atrás, el Señor realmente es sabio en todo lo que hace. ¿Sí? Porque mira, ahí nos enviaba a una cita en especial y nos enviaba a Génesis, capítulo 1, versículo 29. ¿Sí? Pero también, inverso, enfatizaba en que la Biblia hablaba de tres tipos de alimentación. ¿Sabías cuál es? ¿Cuáles eran? La ideal, la aceptable y la inaceptable. Pero también nos decía que Dios dio la alimentación ideal. ¿A quiénes? En primera instancia. A Dios. A Adán y Eva. Sí, exacto. Dice, les dio una dieta basada en vegetales. Que hasta el día de hoy promueve la mejor salud y la vida más larga. ¿Te imaginas? O sea... Una dieta no dicha por hombres, sino por Dios. Exacto. O sea, Dios, si Dios la puso era por algo. Entonces allí, en las semillas, en los frutos, en las, pues, lo que Dios había dicho allí, estaba todo. La proteína, estaba la, ¿qué más? Necesitamos el hierro. Muchas cosas, todos los nutrientes estaban allí. Pero, ¿sabes? Es allí donde también, pues, me da un poco de tristeza. Y entra allí también el dominio propio. Exacto. El cómo nosotros sabemos manejarnos, debemos saber manejarnos. Primero recordando que este cuerpo no me pertenece. Y el conectar mi mente no con, no con, con el corazón, sino con la razón. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos, yo iba pasando por allí y veo una hamburguesa. Y digo, uy, sí, me gusta, está rica, está, pero yo debo pensar, bueno, no me hace bien. O sea, debo pensar con la razón. Sí, exacto. Y eso fue lo que pasó con Eva. Eva vio, vio el fruto agradable, vio, pues, que todo estaba para, para hacerlo y lo mordió. Y ya cuando comió, pues, le siguió gustando. Así, pues, tristemente pasa con nuestro paladar, lo malacostumbramos. Natalia, ¿qué tú recomendarías? O sea, ¿cómo nosotros debiésemos vivir? Tanto en la parte mental, porque allí también lo da inverso. Sí. Mental, física, ¿cómo conectar estas dos cosas? ¿Cómo conectar estas dos cosas? Bueno, interesante. Pero mira, antes de seguir, había una palabra súper importante que se relaciona mucho sobre el dominio propio. ¿Sí, cierto? El autocontrol. Y era la temperancia. ¿Sí? Tener como la capacidad de dominarnos a sí mismos. Y por eso dice que debemos ser sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque debemos entregarnos. Si aquellos consejos fueron dichos por el Señor hace mucho tiempo y también dejó estipulado todo, a veces nos cuesta seguirlos, ¿verdad? Nos cuesta. Pero realmente son cosas que nos van, o sea, que nos permiten llegar a tener, como lo mencionaba, una plenitud. ¿Por qué? Porque ahí entra hablar un poco sobre como la, a ver, sería tu físico, ¿verdad? Sí, mi parte física. Mi parte física y también mi parte mental. Sí. Actualmente, o sea, es súper necesario tener esas dos cosas equilibradas. Y de allí también emana la temperancia, ¿verdad? Un equilibrio sobre aquellas dos cosas. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, estás muy cansado, estás de pronto agotado, tu capacidad mental no va a ser suficiente. Por ejemplo, pongamos un ejemplo superficial. Un joven tiene que trabajar, estudiar, asistir a varias cosas. Y entonces, ahora imagínate, tienes que tener la capacidad de ser muy constante, muy temperante, muy puntual. Y ser consciente que debes ser muy equilibrado para que todo fluya. Porque, ¿sabes? Hay una cosa que nos caracteriza. Y realmente yo tengo la oportunidad de relacionarme con personas importantes. O sea, con personas constantemente. Sí, sí. Personas que para mí son importantes. Por ejemplo, lo digo yo, yo soy vendedora y me relaciono con muchas personas. Pero es súper fácil identificar a una persona que sigue los caminos de Dios. ¿Sabe por qué? Por su semblante, su sonrisa. O sea, es tan fácil porque perfectamente tú le puedes decir, oye, pareces hermano mío, ¿sabes? ¿A qué iglesia asistes? Es súper fácil porque lo transmitimos. Y ese debe ser el propósito. Tener la capacidad de transmitir eso, pero eso emana desde nuestro interior. Así es. Así es, Natalia. Y chicos, algo que decía Natalia, y decía también el texto, lo que mi cuerpo, o sea, la forma en como esté mi cuerpo, también lo estará en mi mente. ¿Por qué? Nosotros vamos a la historia de Daniel. Sí, Daniel tenía comunión con Dios, Daniel oraba con Dios, Daniel era juicioso. Pero algo interesante e importante en la relación de Daniel con Dios, era que él cuidaba su forma de comer. Y él fue una de las primeras cosas que Daniel hizo. No, rey, yo no voy a comer de la comida que ustedes comen. Yo voy a comer legumbres y voy a comer solamente agua. Y usted después va a mirar el semblante, como bien lo decía Natalia. El semblante y va a ver cuál será mejor. Si es de aquellas personas que comen ese tipo de carnes, o yo, que pues como de una forma más saludable. Y vaya sorpresa, dice que Daniel fue hallado 10 veces más inteligente y más apto en todas las capacidades que los otros chicos. Chicos, nuestra alimentación influye mucho en nuestra vida cotidiana. Si yo me alimento bien, voy a tener más inteligencia, más sabiduría, voy a estar también mejor físicamente, emocionalmente. La comida nos ayuda a estar en la parte emocional. Cuando yo tengo hambre, pues estoy amargado. Ahora, yo quiero también tocar otra preguntita, el tiempo que se nos está yendo, pero quiero tocar una preguntita. El ser vegetariano, Natalia, el ser vegetariano, ¿me salva o no me salva? ¿Cómo vemos eso? Porque eso es un tema muy conflictivo. No, es que si soy alimenticia, tengo que ser vegetariano para ser salvo, escuchado por allí. ¿O no? ¿Cómo nosotros debemos ver ese punto? Bueno, yo creo que es un tema exactamente donde entramos muchas veces en conflicto. Pero es importante tener en cuenta que es como una base que te va a permitir tener la habilidad para poder caracterizarte o poder desempeñar diferentes funciones de una manera súper fácil, dando tu energía al 100%, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? O sea, eso es como prácticamente un ejemplo, pongamos. Vamos a subir a una montaña súper rocosa, pero ¿qué necesitamos para subirla? Un bastón, ¿verdad? Sí. Al subir es necesario para poder llegar a la meta, aquella cumbre que necesitamos, pero no nos garantiza que de pronto no nos vayamos a caer, ¿verdad? Eso no nos garantiza la salvación. Nos permite llegar a la cumbre, nos permite tener como la plenitud o tener la capacidad para alcanzar eso. Pero la salvación, la salvación es, no es como tan que digamos, uy, esto de todo, de ser vegetariano, depende de todo. Porque ahí también entra el respeto hacia las demás personas. Exacto. Porque también a veces podemos llegar a hacer sentir mal a otras personas. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo podemos llegar a comportarnos o ayudar a otras personas que hasta ahora están conociendo el mensaje? ¿Qué les decimos? ¿Usted tiene que ser vegetariano? Exacto. No, no. ¿Por qué? Porque también debemos seguir los parámetros que el Señor nos dejó, ¿verdad? Y no entrar como en ese conflicto, porque esa no es la intención. La intención es poder llegar a alcanzar como esa meta de poder tener un equilibrio en nuestra vida. Así es. Y saben, precisamente el 10 de diciembre de 1871 se mostró que la Reforma ProSalud hacía parte de la gran obra para preparar al pueblo para la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Saben, mis hermanos? Nuestra forma de alimentarnos, sí, debe ser de acuerdo y conforme a los estatutos que Dios encomendó en la Biblia. Pero esto, al momento de nosotros alimentarnos saludablemente, debe verse también en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de ser. De nada me sirve ser saludable, de nada me sirve hacer ejercicio, comer saludable, y ser un gruñón, ser amargado, menospreciar a mi prójimo. No. Todo esto es una relación integral. Dios pide que nosotros cuidemos nuestro cuerpo. Chicos, necesitamos comer saludable, hagamos el bien para nosotros mismos. Pensemos en que este cuerpo Dios nos lo prestó y quiere que lo cuidemos, que sea fuerte y que podamos vivir felices, que es lo que más nos invita a Dios. Vamos finalizando. Natalia, ¿qué podemos dejarle como lección en esta semana allí para la conclusión en esta hora? Bueno, para concluir, diría que como jóvenes somos como la generación que debemos mantener y marcar el cambio. No podemos dejarnos llevar por el mundo. No podemos ser amigos de Dios y ser amigos del mundo. Tenemos que escoger. Y si escogemos, tenemos que empezar a realizar cambios importantes en nuestra vida, ¿sí? Así es. De pronto va a ser un poco complicado porque todos quizás no llevamos esos hábitos, ¿verdad? Pero es indispensable empezar poco a poco. Ve soltando, primero inicias con un hábito, luego con el otro. Voy a empezar. ¿Siento que algo me está haciendo daño? Bueno, dejémoslo. Vamos a empezar así, gradualmente, como una escalera. Todo en esta vida es así. Y si caemos, Dios mío, dame el valor para seguir adelante. Así es. ¿Sí? Entonces, no, chicos. El Señor nos ha dado consejos súper importantes en los cuales no es que digamos, uy, no, que, uy, no. Por algo los dejó. Y podemos verlo reflejado en la ciencia. O sea, es que eso no es que el Señor lo escribió porque sí. Son necesarios. Así que el Señor los cuide, los bendiga y les permita tomar la decisión para empezar a cambiar gradualmente la vida. Amén. Chicos, así es. Recordemos, como bien lo decía anteriormente, recordemos la historia de Daniel. Daniel pudo ser fila a Dios en todo, incluyendo en su alimentación. Nosotros somos jóvenes y tenemos un futuro por delante. Nuestra alimentación va a definir mucho nuestro futuro. Así es que, pues, cuidémoslo. Y no lo hagamos por obligación, no. Hagámoslo para estar bien y para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle favor a Natalia que nos culmine con esa oración. Oremos. Bueno, vamos a orar. Padre eterno, te pedimos perdón, Señor, por profanar nuestros cuerpos, que son el templo del Espíritu Santo. Te suplicamos que tu Espíritu Santo nos hable a nuestro entendimiento para dejar de ver, leer, oír y hacer lo que profana nuestro templo. Amén. Bueno, chicos, y esta ha sido una semana más con Inverso. Te invitamos para que nos sigas allí en las redes sociales, en Instagram, como Inverso Oficial Azoriente. Y también en Facebook, allí en la página de la asociación. En YouTube, de igual forma, queremos compartir este mensaje con ustedes y que ustedes también los compartan con otros. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Adiós, adiós.